de Molinero, Alejandro Turner, para mí, bueno, factotumes principales, más él que vos. Mi paso por caiga a quien caiga, fuerte el aplauso para eso, muy bien. En esta oportunidad tenemos el Atlas Mundial de Camisetas, este es el capítulo 4 de laburos, este es el capítulo 4 de laburos con camisetas de fútbol, porque yo recuerdo que hay uno de camisetas... No, este es el segundo. Nuestro es el segundo, no pasa que nos confundís con nosotros. No, 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 pero, esperá, hay más, boludo. No, hay de otra gente. Hay de otra gente, pero no nos importa. No, pero de ustedes, Atlas Mundial de Camisetas yo me acuerdo que hay otro más, pero de ustedes, que tal vez, este, lo escribió otro y puso Cune, Molinero, Alejandro Turner, para colgarse de las tetas de ustedes. Ya nos pasa, sí, sí. No, hicimos en el medio, entre uno y otro, un libro sobre el Mundial 90. Ah, ahí está. Pero ese era de... Yo no creo que lo habíamos hablado, de diferentes momentos. La dupla, como dupla. O sea, ¿cuándo arrancaron como dupla? ¿Ya venían hace rato? ¿Cómo nació? Fue en medio de... Fue por nuestras ex-mujeres, en realidad, que decíamos que eran amigas. Es verdad, es verdad. Y una vez buscando... No quería recordar esa cosa. Sí, pero bueno, yo lo digo. Buscando, yo necesitábamos un guionista y... Daniela, mi ex-mujer, con quien me llevo muy bien, me dijo, ¿y por qué no lo llamás a Ale Turner? Y yo me lo acordaba de una fiesta. Yo lo llamé y fue para un programa con Juan Di Natalia, así estamos. Que después, rápidamente, retomamos CQC y él se incorporó. Se incorporó, ya se incorporó. Dice el tonte, me quedé... Bueno, bueno, fue un buen momento. Y en ese momento se estaba como pergeñando una dupla sin que lo sepamos, porque nos sufríamos mutuamente, porque él traía guiones que a mí me parecían muy pasados, yo se los cortaba, él se enojaba y... Y finalmente dijimos, ¿por qué no unamos fuerzas? Y todo en el clima de gran camaradería que existía en Cuatro Cabezas. Exactamente. Eso ayudó mucho. Bueno, también, mirá, a ver, perdóname, no quiero acá... Ocurre, digo, cuando uno hace un éxito, bueno, probablemente haya más momentos de muchísima tensión y presión que de alegría máxima. Digo, ayer hablaba... Y perdón, ya volvemos al libro. Nadal. Nadal te dice, yo prefiero tener el pie sano a ganar el decimocuarto Roland Garros. Pero sigue jugando. Pero sigue jugando. Acá. Y qué lindo ganarlo. Claro, queremos salud mental, sí, claro que la tenemos. Pero estás haciendo un éxito. Y a veces... Y muchas veces después, da para otro debate, para otra mesa, me invitan y lo charlamos. Por favor. Digo, pero el debate de ser un número uno, 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 y bueno, a veces te hace dejar cosas de lado. Bueno, ¿entamos con qué? Empezó este germen de pareja, de guionistas, y arrancan con aquel primer atras de camisetas del fútbol argentino. Exactamente. Bien, después vamos al Mundial 90 y tenemos este Mundial de Camisetas. A ver, atras Mundial de Camisetas, ¿me voy a encontrar con qué? ¿Con todas las camisetas? ¿Con camisetas emblemáticas? ¿Con alguna camiseta que tenga historia? ¿Con qué me voy a encontrar? Vas a encontrar primero todas las camisetas de todos los mundiales, de todos los equipos, ¿no? Con su historia, con algunas anécdotas muy interesantes, con el origen, de dónde salió ese color, de dónde salió ese escudo. Y después vas a encontrar todas las confederaciones, vas a encontrar países que no existen, ya no existen, pero que estuvieron en la FIFA y algunos jugaron mundiales, otros no. Vas a encontrar camisetas de entidades que no llegan a ser país, pero tienen su camiseta, de comunidades, de grupos étnicos que tienen sus camisetas. O sea, es como un panorama ambicioso esta cosa de atras que tenemos de creer que esté todo, que esté todo en ese lugar. ¿Cuándo fue, recuerdan ustedes, el primer equipo que haya tenido una camiseta titular y una suplente? Bueno. ¿A dónde se remonta? Al principio de los tiempos, digamos, porque ahí no estaban previstas las camisetas suplentes, como están previstas ahora dos equipaciones, pero muchos tuvieron que usar una suplente. Por ejemplo, en el Mundial del 30, Bolivia y Brasil salen los dos con una camiseta blanca, a los 20 minutos no se entendía nada, ni el público, ni el árbitro, ni los rivales, nadie entendía nada. Los bolivianos vuelven al vestuario y vuelven con una de Uruguay. Entonces ahí ya tuvieron una primera suplente. Hay algunos, como iban, estaban buscando su identidad a un montón de equipos, que yo, Inglaterra jugaba con una blanca y de vez en cuando con una roja, pero no le daba mucha bolilla a los Mundiales. Ya en el 34, Austria usa otra celeste, la del Napoli, por un problema. Salían a la cancha y se encontraban con que... Siempre eran como eventualidades. Pero claro, pero qué cuestión rara que nadie hubiera, que no hubiera un recurso humano, que vaya al vestuario. Hola, Italia, ¿qué camiseta usas? En azul, gracias. Pero pasó... Hola, ¿qué camiseta usas? Verde. Ah, dale, no hay problema. O sea, son los 58 acá. Pasó los 78 acá, ¿no? La famosa historia de Francia jugando con la camiseta de Kimberley, porque tenían blanca igual que Hungría, ¿no? No, pero cantan los himnos, los dos con las camperas, porque hacía frío, Mar del Plata, Mar del Plata en Junio, suele haber frío. Y cuando se sacan la campera, los dos tenían camiseta blanca. Y ahí Kimberley, muy generosamente... Chicos, y en un año de Mundial, el origen de la camiseta argentina... Porque me acuerdo que en algún momento Maradona utilizaba una remera del Jardín de Oscar, que era la bandera argentina con el sol en el medio. Y se hablaba con una posibilidad de qué lindo sería si en algún momento se utiliza algo así. Y nunca se modificó la camiseta argentina. ¿Cómo nace la celeste y blanca bastones? Digo, ¿hay un origen? Sí, no, hay... Bueno, la celeste y blanca... Primero, la primera camiseta argentina, en el primer partido internacional de Argentina, fue toda celeste. Toda celeste. Paradójicamente, contra Uruguay. Contra Uruguay que usaba una roja, ¿no? No, una azul con la franja blanca. Una azul con la franja roja. Y después viene la segunda camiseta, ya es como la actual, pero azul, no celeste. Eso es un descubrimiento más o menos reciente de un grupo de historiadores. Y después ya vino la celeste y blanca, inspirada en la camiseta. Y bueno, ahí en realidad el primer equipo, lo decimos en el otro Atlas, que tiene la camiseta celeste y blanca como la de la selección, es Atlético de Tucumán. Pero no es que se inspiraron mutuamente. Claro, imagino también, me acuerdo la circunstancia de la camiseta rosa alternativa de Boca, que en algún momento, y lo quiero traer apareado por esto, porque seguramente lo han investigado y si no me lo inventan, que hablaban que, claro, en algún momento lo más barato era la ropa blanca. Y que los historiadores decían que en alguna lavada quedó la camiseta blanca con algo rojo y se destiñó en rosa. Y que salieron a jugar un par de partidos con esa camiseta porque era la que tenían. Entonces, digo, que no sea cosa que Argentina haya salido a jugar con un azul y que el campeonato se terminó en celeste, lógicamente por el lavado de la camiseta. No, no, puede ser. En las historias de los clubes hay un montón de eso, la que había, la tela que había. La tela no era, no, no, debiera ser algodón, no, drive fit. No, no, camisa. Camisa, camisa. Ahora, en las camisetas de los países no encontrás más intencionalidad y más tradición en cuanto a la búsqueda de los colores, ¿no? Aparece, por supuesto, la bandera, pero a veces incluso colores previos a la bandera, ¿no? En las camisetas europeas que son de las casas monárquicas, de las religiones. Es más raro que ocurra lo de la casualidad, que si en los clubes pasa un montón, digamos. Pasa el hecho suelto, así que no coinciden y tienen que usar otra. Así, en el Mundial del 50 México usó la camiseta del Cruzeiro, no de Belo Horizonte, del Cruzeiro de Porto Alegre, un club ahora ignoto. Argentina en el 58. Argentina debuta en el 58 con la de un equipo que ya no existe más, el Malmo IFK, que es amarilla. Y, bueno, hay varios casos así. Y después se dan situaciones muy particulares, donde, por ejemplo, en el 30, Bolivia quiso homenajear a Uruguay, jugaban con una camiseta blanca y todos tenían una letra en el pecho. Nadie entendía nada y cuando se forman, los 11 decían, ¡Viva Uruguay! Sí, se comieron 8 ese día. Bueno, también, bueno, pero homenaje, imagínate si iban sin homenaje. Si iban sin homenaje, además les pegaban. Claro, si iban sin homenaje era terrible. Sí, sí, sí. Y, a ver, el número con camiseta, la camiseta con número adelante, ¿cuándo aparece? Bueno, no importa, ¿cuándo aparece? ¿Y cuándo empieza a ser la camiseta un elemento tecnológico? Bueno. Lo del número es bastante reciente, ¿no? Sí, hay casos sueltos en el 20 y pico, una gira que hicieron por acá un equipo inglés que tenía un número adelante, pero suelto, en el 94. Mundiales, claro, en el 94 arranca recién. Y la tecnología arranca temprano también, digamos. Yo creo que Inglaterra en los 60 ya está probando algunas cosas, digamos. Después arranca una escalada que ya es imparable, ¿no? Sí, claro, es una cosa... Pero hay como unos intentos ahí de cómo hacer una tela más liviana, una tela que absorba más este... Y México fue un poco... Los mundiales de México, por la hora del calor, motivaron un poco ese avance. Ya en el 70 y algunas, más que nada los europeos, por lo general. Y después ya es una escalada... Sí, brutal. Competencia brutal. Y la última de Francia ya hecha con material, con botellas de plástico descartables. Bueno, ya es una cuestión de marketing y más que de diseño. Sí, claro. ¿Hay camisetas que no se modificaron nunca a lo largo de la historia, camisetas de selección? Pienso en Italia. ¿No es cierto? Tiene que muchas, ¿eh? Sí. Una vez que encontraron, digo, Argentina, una vez que encontró esa, no la modificó más. Es mucho más estable que en los clubes de fútbol, el color de las camisetas de los países. Pero podría haber un caso, Paraguay, que ya desde el 30 siempre jugó con la misma. Y después hay casos más raros como Brasil, que usó la blanca hasta el 50, ¿no? Hasta el 50. La blanca. Y la cambio un poco por modificar algo después de esa derrota, pero también porque en principio estaba prohibido, el menosprecio que había por el fútbol, estaba prohibido que se usaran los colores de la bandera en Brasil. Estaba prohibido que representaran a la selección en Brasil, los negros. Y que usaban los colores de la bandera. Y no podían usar los colores de la bandera. Entonces usaban una blanca con rojo y azul en las mangas. Después, obviamente, los estados fueron comprendiendo que las dos cosas eran muy convenientes. Y que se podían utilizar tranquilamente. Y que no había ningún... Además, las publicidades y hasta alguna propaganda política ya casi que igualan las banderas a la camiseta del seleccionado. Esto que es lo que mencionaba él del Jardín de Oscar, es una camiseta que la llegó a usar un equipo senior de Argentina en el 80 y pico. Que tiene un sol muy grande acá. Pero nunca fue oficial. ¿Los escudos siempre fueron de la Federación del Fútbol del País? No había escudos, sí habiendo, ¿no? Que eran de los que estaban en las banderas o de escudos monárquicos. Digo, el escudo de Inglaterra, de los Leones, tiene que ver con Ricardo III, por ejemplo. Vienen de más atrás todavía. Y no siempre se usaron los... A veces, sí, en el 30 había unos equipos que ya tenían el escudo, Argentina no. Y otros no. Argentina entordó muchísimo. Argentina lo incorpora en los mundiales en el 78. 78 recién. El escudo de AFA. Sí, un par de años antes, pero antes del mundial 78. Y las estrellas las incorpora para el 2006, creo. Bueno, no me acuerdo. Sí, pero ahí es bastante reciente. Sí, pero las incorpora por diseño. Sí, por diseño. Porque habrá que pedir alguna autorización a FIFA. Che, me voy a poner las estrellas en el... En realidad, si te pones más de los términos que tenés. De hecho, hay una polémica con las estrellas de Uruguay. De Uruguay. Y que ahora, perdón, ahora va a utilizar cuatro, ¿no? Claro, porque ellos están contando los Juegos Olímpicos previos al mundial. Que era el único mundial que se jugaba en la época. Claro, claro. La verdad que tiene su... Tiene su acidez. Porque FIFA, o sea, FIFA se sube a COI. Exactamente. Porque no tenía estructura de mundial y se sube a COI diciendo, che, bueno, tu mundial, tus juegos... Lo hago yo. Son mi mundial. Sí, sí, sí. Por eso es Copa FIFA. La del 30 es la primera Copa FIFA. La primera Copa FIFA. Exactamente. Lo que sí le dicen es que sean plateadas. Son dos estrellas plateadas y dos estrellas doradas. Claro. Dorada es la de la Copa FIFA y la otra es la de los Juegos Olímpicos. Las camisetas también, no solamente en el diseño de los colores y demás, sino las camisetas en donde yo te podía agarrar un metro antes a... Creo que Italia son los primeros que hacen de decir, no, se me gusta ajustada. Pero más que nada para que no te puedan camisetear y agarrarte de la camiseta. Sí. Igual tenés que ser italiano para que te quede bien eso. Lógicamente. ¿No? Pero, no, bueno, pero ahora yo diría que es lo más común, ¿no? Esa cosa, se nida el cuerpo. También tiene que ver con las modas, con las telas nuevas. Pero Italia fueron los primeros que llamaron la atención con ese... Bien ajustado. Sí, después, no se la habilitaron. Camerún no sale a jugar con musculosa, pero sí una camiseta sin mangas. Claro. Sí, porque la había usado... Lógicamente que solo le puede quedar bien a un camerunés, a un ingeniano, a un costa de marfil... Ah, que tenía un brazo importante. Ellos habían jugado así una Copa África, creo. Una Copa África y la ganan. Y la ganan y para el Mundial no les permitieron tener que coserle mangas. Le agregaron unas mangas negras. Si vas a ver la camiseta de ese Mundial, tiene una manga negra agregada. También usaron un enterito también, los cameruneses. Que era camiseta y pantalón. Como si fuese un... Una sala de jardinero. Un ciclista. Sí, sí, sí. Se lo ponían así y se lo abrochaban atrás. Es que para el intercambio de camiseta era complicado. Era complicado. Era complicado. Ahí la FIFA dijo, no, esto va a ser cualquiera. Sí, sí. Nosotros, lo que nos gustó mucho, tengo ganas de decir esto. Por favor, diría el filósofo contemporáneo guaraní, José Luis Félix y la de Romero, aparte otra cosa. Aparte otra cosa. Eso es lo que decía. Pues ya lo sabemos porque hicimos cientos de notas. Él salía del vestuario y respondía preguntas, preguntas, preguntas. Pero él tenía ganas de decir algo. Otra cosa. Si se lo preguntaban, el tipo lo respondía. Pero si advertía que nadie se lo preguntaba, el tipo decía, sí, 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 hemos ganado porque somos mejores. Y aparte otra cosa. Y cuando decía aparte otra cosa. Se venía. Agarrate porque se... Bueno. Y ahí salió tú, él es un fitito y yo soy un Mercedes. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy lindas todas. No, que nosotros nos... Nosotros nos dimos cuenta que por edad, por historia nuestra con el fútbol, nos gustaban mucho a las camisetas de los 60, 70, las antiguas y eso. Y que las modernas a lo mejor tenían el tipo de telas y demás, le daba como una espectacularidad y nosotros somos un poco más sobrios. Pero así todo encontramos. Hay una sección que son de las rarezas, que son las audaces. Encontramos unos diseños increíbles, exóticos, del 20 y pico, de antes hasta ahora. Con colores poco tradicionales para esos equipos. Le podés resaltar como la sobriedad y el diseño de los países socialistas que tienen esa cosa racional. Un capítulo, casi un capítulo aparte. Sí, sí, que son espectaculares. ¿Y hacen enfoque en que son países socialistas? Sí, sí, está dicho. Hay algo interesante ahí de cómo van cambiando las camisetas con los hechos históricos. Que es muy interesante. Por ejemplo, si vos agarrás las camisetas del Mundial del 38, vos ves esas camisetas y decís esto no está bien, acá está por pudrir algo. Vos tenés águilas, cruces, Italia tiene la fascista, el facho de combatimiento, Alemania tiene la esvástica. Esto está a punto de pudrirse y lo ves mirando las camisetas. Y después, bueno, los países que pasan al socialismo, que pasan de las águilas monárquicas a escudos socialistas con tractores, qué sé yo, y que después vuelven. Después vuelven. Después de los 90 vuelven. Es muy lindo verlo en las camisetas. Son como un artefacto lleno de marcas históricas. Ah, encontraron historias que no sean sudamericanas de cábala de esto de decir, che, con el tractor todo es bien el socialismo, pero perdimos. Volvamos a la camiseta con la que ganamos. ¿Existe en algún otro lugar que no sea Sudamérica? Son menos, son más racionales los europeos en ese sentido. Pero, bueno, hay un estudio muy raro que lo escribió él y lo estudió mejor. Decían que los que juegan con camisetas rojas tenían más chances de ganar. Absurdo. Porque aparte España juega con camiseta roja tradicionalmente y sale campeón del mundo con un azul. Pero, por ejemplo, bueno, Klinsmann en el 2006 quiso tener una roja. Claro, lee ese estudio y impone la camiseta roja para Alemania porque había leído un estudio que demostraba que había más chances de ganar con una camiseta roja. Sí, pero la verdad que lo de las cábalas es más. Hay un, en el 74, Alemania juega con tres camisetas diferentes. La blanca con el cuello redondo, la verde tradicional y descubrimos que usa una con cuello en B, en un solo partido. Y no hay ningún motivo. Hubiésemos pensado, seguro que fue cábala, pero tratándose de Alemania no. Claro, si es argentina la cábala. Hay un motivo concreto. Si es argentina la por cábala. ¿Y cómo hicieron con, a ver, el registro fotográfico cuando estamos hablando de camisetas en blanco y negro, con fotos en blanco y negro para tener bien el color de la camiseta? Bueno. Periodismo, periodismo. No, mucha investigación. A veces incluso llamando a protagonistas, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí, un laburo de mucha bibliografía, de mucha biblioteca. Sí, porque aparte, bueno, digamos que el libro lo escribimos a Le Turner. Yo, Pablo Aro Geralde, es un especialista en camisetas. Que está peor que nosotros. Que está mucho peor que nosotros. Bueno, Agustín Martínez y Sebastián Gándara. Y Aro tiene, Pablo tiene toda una red de historiadores en el mundo. Imaginate, por ejemplo, nosotros decíamos que la camiseta de Rumania, estábamos seguros que era amarilla. Pero en una ficha de la época de Rumania cruzando el Atlántico para venir a jugar acá, parecían entrenando con unas rojas. Entonces, llamando y mandando mails a todos los periodistas rumanos y viendo y eso, finalmente llegamos a la conclusión que era amarilla. Pero nos ha pasado, por ejemplo, con las federaciones de Oceanía. Ahí existen federaciones que todavía no jugaron ningún partido. Ningún partido internacional. Entonces, les escribíamos y les decíamos, nosotros encontramos esta camiseta. Es así, bueno, más o menos, puede ser. Entonces dije, a un país que no voy a decir quién es, le dijimos, ahora es esta. Bueno, bueno, cómo no, dijeron. Y capaz que fundamos... Pero el color muchas veces es por las crónicas periodísticas, por la... bueno, tradicionalmente, y después hay fotos que están pintadas que están mal pintadas. Claro. Están mal pintadas. Me hablabas justamente del 38. En el 50, ¿se vieron camisetas posguerra? Digo, con algún tipo de mensaje en donde no te digo una paloma de la paz, pero decís... Bueno, pero de golpe desaparece la esvástica en la camiseta de Alemania, desaparece el facho, el arma esa de la camiseta italiana. Y aparecen los escudos socialistas como resultado de... Es otra estética totalmente distinta. Y después en el 54, la vuelta a Europa, porque primero, bueno, hacen el mundial en Sudamérica. Sí, porque no existía otra circunstancia. Sí, sí, no había. Vuelve a Europa en el 54, 54, 58. ¿Se ve algo de posguerra en camisetas? Mirá, lo que se ve es los países donde se organizan, que no habían sido devastados por la guerra. Claro. Suiza en el 54 y Suecia en el 58, que quedaron al margen, por lo menos, de la contienda, de las batallas. No, lo que se ve en el 54 es que vuelve Alemania, vuelve a los mundiales y gana, no arrasando, precisamente, porque Hungría fue el gran equipo y pierde 8 a 2, 8 a 3 en primera ronda con Hungría y Alemania y en la final le termina ganando. Gary Leinker dice que el mundial es ese campeonato donde siempre Alemania llega a la final. Sí, sí, tal cual. Así es. Y después empiezan a ver, sí hay una irrupción muy interesante de África, de las camisetas africanas. Qué bien que huele la página, 98. 98. Sí, el libro nuevo siempre huele hermoso. Mi Dios. Y después también de Asia, perdón, de los países árabes que usan mucho los colores panarabios, el negro, el blanco, el rojo, el verde. Y África, bueno, con todo ese diseño colorido, con cebras, leopardos. Sí, África es totalmente disruptivo. Totalmente. Entrar a la parte de la situación africana es otro mundo. Atlas mundial de camisetas, los colores de todas las selecciones del fútbol, la historia, las leyendas y las rarezas. Cune, vos sabés que me da tantísimo placer estar con vos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por visitarnos. Vamos, un corte y siga luego con Mario Nostra. Dale.